Y esta va con alegría Recorrer es volver a vivir Y encontrarse es volver a amar Seguimos innovando contigo Seguimos cultivando lo nuestro, nuestra música tira Y que mejor con el único, el preinclusor del Registro Nacional ¡Una más, una más, una más! ¡El Hoy de los Andes! Y para ti, Ventura Producciones Dice Mañana, mañana, me voy de todo Pasado mañana, a donde me encuentre ¡Que canta el Perú! No quiero que lloren, estos dos sojitos No quiero que sangre, mi corazón se... No quiero que sangre, mi corazón se... ¡Alguien a las mujeres! ¡Eso! Mañana me voy Mañana No puede ser Mañana me voy Pasado mañana ¿Por dónde estaremos? ¿A dónde estaremos? Un abrazo inmenso Para ti, Javiercito Ventura ¡Muy, Javier, Javier! ¡Eh, Javier, 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 Javier! ¡Feliz aniversario! ¡Hacemos! Falta muchas horas Para respirar Dice Ya será propicia Para alejar Camino a Condoroma, tú serás testigo De ocultar mis penas, si alguien te pregunta De ocultar mis penas, si alguien te pregunta Los cherenos, los cherenos, arriba Los cherenos, arriba Cervezas, arriba Y la gente del equipo A Chawai Con todo cariño para las lobitas del amor Un abrazo inmenso ¿Dónde están las lobitas, por favor? Las lobitas del amor Las chingas lobitas del amor Vamos, ahora dice por qué La mujer sin amor, la mujer de corazón ¡Eh, eh, eh! La mujer es sin amor, la mujer es sin corazón ¡Sin corazón! ¿Cómo dice? No sabe lo que es querer, no sabe lo que es amar No sabe, no sabe No sabe lo que es querer, no sabe lo que es amar No sabe lo que es amar ¡Arriba mi gente como dicen! Por eso mi corazón no sabe lo que es querer ¡Vamos gozando! Por eso mi corazón no sabe lo que es amar Si con tu mal proceder engañaste mi amor ¡Engañaste de corazón sincero! Con tu mal proceder engañaste mi amor ¡Engañaste mi amor! ¡Ella es! ¡Los Ereos! ¡Dónde está la gente hermosa! ¡Juan Gallo! ¡Juan Cabelita! ¡Arriba mi gente de todo el Perú! ¡Feliz adversario! Con las manos ¡Arriba! Con las manos ¡Arriba! Con las manos ¡Arriba! Con los brazos ¡Arriba! ¡Que suene la barbina! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Dice! Mujer sin amor, mujer sin corazón ¡Sin corazón! ¡Gracias! Mujer sin amor, mujer sin corazón ¿Dónde está la chica tradicional? No sabe lo que es querer No sabe lo que es amor ¡Como dice! ¡Como dice! No sabe lo que es querer No sabe lo que es amar No sabe lo que es amar ¡Vamos chicas oteras! ¡Como cantan! ¡Como cantan! ¡Fuertes! Por eso mi corazón No sabe lo que es querer ¡Y los soberanos! ¡Sí! Por eso mi corazón No sabe lo que es querer ¡Fuera de las chicas oteras! ¡Fuera de las chicas oteras! Con tu mal proceder engañaste mi amor Engañaste mi corazón Con tu mal proceder engañaste mi amor Engañaste mi amor ¡Vamos a nos! ¡Arriba los morinos! ¡Arriba los morinos! ¡Arriba! ¡Arriba los morinos! ¡Arriba! ¡Arriba los morinos! ¡Arriba! ¡Arriba los morinos! 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 ¡Arriba los El color de mis esperanzas, aroma de mi destino El color de mis esperanzas, aroma de mi destino Amigos o variantes, ¿de qué me sirven para mí? Amigos o variantes, ¿de qué me sirven para mí? Cuando yo lloro, no lloran, cuando yo sufro, no sufro Cuando yo lloro, no lloran, cuando yo sufro, no sufro ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a la vida! ¡Solteros arriba! ¡Los solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Los solteros arriba! ¡La ética! ¡Salud! ¡Salud con esa chelita! ¡Una chelita! ¡Esa cervecita! ¡Los solteros! ¡Salud hermanos! ¡Lori Lázaro! ¡Vamos el hoy de los Andes! ¡Alelí, alelí! ¡Qué bonita flora! ¡Miré! ¡Se nos salen los varones! ¡Alelí, alelí! ¡Qué bonita flora! ¡Los busqueños! ¡Los bolos me dicen! ¡Mirán! ¡Ase aroma de mi destino! ¡Lori Lázaro! Cuando yo lloro, cuando lloro, cuando yo sufro Cuando yo lloro, cuando lloro, cuando lloro, cuando lloro, cuando lloro Arriba el Perú, arriba el Perú, arriba el Perú, arriba el Perú La costa, la sierra, la selva, pero bueno, bueno maridos hacia arriba, hacia arriba todo el mundo marido ¿Dónde están los cheleros? ¿Quiénes son los cheleros? ¿Quiénes? ¿Quiénes están los cheleros? El labiosito de tuya, un abrazo inmenso El limoncito verde cuando mandurará El limoncito verde cuando mandurará Si no te miran mis ojos nunca mandurará Si no te besan mis labios nunca mandurará ¡Salud! ¡Salud amigos! Si no te miran mis ojos nunca mandurará ¡Fuerta! 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 Si no te besan mis labios nunca mandurará ¡Fuera! 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 ¡ Manzanita verde cuando madurará Si no te miro en mis ojos nunca madurará Si no te besan mis labios nunca madurará Si no te besan mis labios nunca madurará Buenas noches, chancotecas, señor Javier Ventura Verrocán, salud hermano, brindemos por este día tan espacial, por los veinticinco años de tu boda de plata Cada vez cuando te miro, te pones tan impotante Cada vez cuando te miro, te pones tan impotante Cada vez cuando te beso, te disimulas tu cariño Cada vez cuando te abrazo, te disimulas tu cariño ¡Ariba a la mujer! ¡Gracias! ¡Heroi va a un maracruz! ¡Este es hoy! ¡De los andes! ¡Con cariño y con amor! ¡Veinticinco años de locura de los ciudades! ¡Venga bien, bendita! ¡Sí, señor! Cada vez cuando te miro, te pones tan impotante ¡Vamos, chingos, vamos, chingos! ¡Venga! Cada vez cuando te miro, te pones tan impotante ¡Venga bien, bendita! Cada vez cuando te abas, te disimulas tu cariño ¡Soy de los oríos! ¡Ey, ey! Cada vez cuando te miro, te disimulas tu cariño ¡Vamos, chingos! ¡Ariba el Perú! ¡Dónde están las mujeres! ¡Levanten las manos! ¡Arriba las mujeres! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos ahora! ¡La chica Santerina! ¡Venga, a ver si la producción! ¡Y los oloran a los caballeros! Agüita, agüita Del vulcancito de Condorón ¡Cantamos, cantamos! ¡Arriba es Pinares! ¡Cusco! Todos me dicen que eres remedio, que eres alivio para las penas ¡Sanjabier, sanjabier! ¡Sanjabier! Si eres remedio, eres alivio, cura mis penas que tengo yo ¡Llorar, heroines, denuncia! ¡Eso! Si eres remedio, cura mis males que tengo yo ¡Dime de ti, chinito, me lo contigo! Si eres remedio, cura mis penas Cura mis males que tengo yo ¡Llorar, heroines, denuncia! ¡Llorar, heroines, denuncia! Penas que matan, la queman, pago de una ingranda ¡Vamos ahora! ¡Eso! ¡Chinito o a los continos, a los hermanos! ¡Con los veinticinco años, de Ventura Producciones! ¡Con todo cariño! ¡Nuestras canciones! ¡De todo corazón para ustedes! ¡Quiero que la banda de la mañana, la machina va a salir en la noche! ¡La machina va a salir en la mañana! ¡Ariba a los brasinos, a mi gente maravillosa de todo el Perú! ¡Ah! ¡Que estoy enamorado de ti, que no sé qué voy a hacer! ¡Corazones enamorados, ¡Verdad! ¡Estoy enamorado de ti, que no sé qué voy a hacer! ¡Los entreceros, los generos! ¡Vandemos! ¡Yo no sé que me habrás hecho! ¡Eh! ¡No quiero más que me quitan! ¡Estoy loco, loquita, loco, 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 loco! ¡Ao! ¡A ti! ¡En esta noche de fiesta, mi amor, solo tú y un seré! ¡Por el señorito, la mujer a la mujer! ¡En esta noche de fiesta, mi amor, solo tú y un seré! ¡Los solteros! ¡Dice! Yo no sé que me habrás hecho tú, te quiero más que mi vida, estoy loco, loquita, loco, loco, por tu amor ¡Con sentimiento, consentimiento! ¡Dice! Yo no sé que me habrás hecho tú, te quiero más que mi vida, estoy loco, loquita, loco, loco, por tu amor ¡Vamos a ver! ¡Echo! ¡Échale, lady! ¿Dónde están los solteros? ¡Dónde! ¿Quiénes son los solteros? ¡Levanten las manos arriba a los solteros! ¡Sólo a ver de los solteros, a ver! ¡Los solteros! ¡Arriba! ¡Los solteros! ¡Arriba! ¡Los solteros! ¡Arriba! ¡Que suelen las palminas, que suelen! ¡Que se escuche! ¡Que el soltero y sacias! ¡El oído para un soltero! ¡Que estoy enamorado de ti y no sé qué voy a hacer! ¡Bésame, besame! ¡Enamorado de ti y no sé qué voy a hacer! ¡Bésame, besame! ¡Yo no sé que me habrás hecho tú, te quiero más que mi vida, estoy loco, loquito, loco, por tu amor! ¡Sólo a ver de por ti! ¡Arigo, besame! ¡Que yo no sé qué me habrás hecho tú, te quiero más que mi vida, estoy loco, loquito, loco, por tu amor! ¡Arigo, besame! ¡Que estoy loco, loquito, loco, por tu amor! ¡Dice! ¡Que no sé, no sé qué me habrás hecho yo, no sé! ¡Los! ¡Estoy loco, loquito, loco, 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 no sé, no sé qué me habrás hecho yo, no sé! ¡Y los lobos del amor! ¡Imparables! ¡Un sabor de ver el día! ¡En el momento de Barcelona y los Andes! ¡Ahora a los hombres podemos bailar! ¡Puede vacilar! ¡Zapate! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡No se escuchan ahora los Andes! ¡Entonces todo el mundo! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Salta chiquita, salta! ¡Salta preciosa, salta! ¡Salta chiquita, salta! ¡Esa es la vuertecita de mujeres! ¡Vueltecita, vuertecita, vuertecita! ¡Vueltecita, vuertecita, vuertecita! Una vueltecita y otra vueltecita Gracias, cariño Muchísimas gracias Gracias, cariño Gracias, cariño Gracias, lima Hasta la próxima, hermano mío ¿Dónde son los lleneros? Levanten la mano, salen Ricos, 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 ricos Arriba Los lleneros, arriba Son gusanos, arriba En la casa de mi suegra Todos los días Pensará que me voy a casa Con su hija flacocheta En la casa de mi suegra Todos los días Pensará que me voy a casa Con su hija flacocheta Sí, sí, sí ¿Dónde están las sanderitas? Arriba ¿Dónde están las chicas preciosas? ¡Aquí la picante! Veinticinco años Ventura Producción El hoy de los Andes You know, canta, canta, canta ¡Qué rico! Esa cintura, esa cadera Para mi compadre, Nico Torres Castillo Un abrazo inmenso Para mi Godón es Castillo, Salud Una chelita, dos chelitos, tres chelitos, es así, Salud, Salud Para mis hermanos de Spinar, con cariño, arriba a Spinarense de todo corazón De Spinar, de Spinar, de Spinar, de Spinar, de Spinar, de Spinar Y la gente de Damo Machai, con cariño, con cariño, toda la vida Damo Machai, Damo Machai, Damo Machai Eso sí Levanten las manitos arriba, levanten las manitos arriba Levanten las manitos arriba ¡Manito! Eso, 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 eso Sí, 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 sí Gracias, amigos, gracias El 2 de mayo, 2 de mayo, ¿cuántos carros han pasado? ¡Sí! A esa chinita, guante, guante ¿Cuántos cholos han pasado? Sí, 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 sí El 2 de mayo, 2 de mayo, ¿cuántos carros han pasado? ¿Cuántos cholos? A esa chinita, guante ¿Cuántos cholos han pasado? Sí, 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 sí ¡Fuevanse! 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 ¡Zapateadito! Sí, sí ¡Zap! 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 ¡Zapateadito! ¡Fuevanse! Dale con tu pechacá con ventaja Dale con tu pechacá con ventaja Dale con tu pechacá con ventaja Esa guantita y otra guante ¡Feliz 25 años, Javiercito Ventura! ¡Ventura! ¡Producciones! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¿Para qué más quiere el Perú? ¡Que vive en Perú! ¡No te pierdes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso, sí! ¡El chinito huarocondino! ¡Amigo mío! ¡Feliz día, hermano! ¡Feliz día! ¡El amigo! ¡El amigo! ¡Por los buenos días! ¡Y para sonido más! ¡La calidad se pone! ¡Solido más! ¡Alelí! ¡Apedido de Javiercito Ventura! ¡Alelí con todo cariño! ¡Entonces! ¡Siga, siga, siga! ¡Y no es solo chelero! ¡¿Dónde? ¡¿Quién es solo chelero?! ¡¿Quién es solo chelero?! ¡¿Quién es solo chelero?! ¡¿Quién es solo chelero?! ¡No te pierdes! ¡Alelí con esa vecina! ¡Dice! ¡La mujer es arriba! ¡La mujer es arriba! ¡La mujer es arriba! ¡Alelí! 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 ¡Alelí!